Si habláramos del libro, de sus orígenes, tendríamos que remontarnos a las primeras expresiones del ser humano, como hombre pensante, como racional. Y tendríamos que ubicarnos en la época en donde los primeros habitantes de estas tierras, de estas tierras del mundo, digo, de América, tenían que expresar sus sentimientos, tenían que expresar sus sensaciones del entorno que los rodeaba, de sus actividades cotidianas, y qué mejor forma que hacerlo a través de la pintura rupestre. Luego tenemos que pasar sí o sí a la Mesopotamia, una gran civilización, en donde eran grabados en tablas de arcilla. ¿Pero por qué en tablas de arcilla? Porque en esa región abundaba la arcilla. Bueno, después tenemos que pasar sí o sí a la gran civilización de la antigüedad que fue Egipto. Los egipcios no tenían a mano esa cantidad o ese tipo de material, como el de arcilla. Recordemos que estaba rodeado por desierto y contaban sí con un río, el río Nilo. Supieron tratar una planta llamada papirus, cortando el tallo de esa planta en trozos muy finos y luego uniéndolos con un proceso que ellos tenían especial para tratar este tipo de plantas. Y así surge el papiro, que era como un papel vegetal, pero que se conservaba en forma de rollo. Bueno, surge así en el siglo XV la imprenta de Gutenberg. Que no porque yo haya dicho que por ahí la primera imprenta fue china, deja de tener importancia a Gutenberg. Lo que creó Gutenberg fueron los tipos móviles, que eran las letritas, que iban después a hacer lo que imprimían, de plomo, a través de la fundición. Los chinos lo hacían pero con tipos de madera. Hay una diferencia. Hoy tenemos al alcance también lo que se llama e-book, para concluir esto de los distintos soportes en que se fue presentando el libro, que es un aparatito como un MP6. Algo para rescatar en este día. Seguir difundiendo la información a través del soporte libro. Seguir confiando en las bibliotecas como fuente de saber. Seguir confiando en los profesionales, en los docentes, que día a día trabajan para que cada uno de nosotros podamos acceder a distintos conocimientos. Entonces, acercamos con la información. Y bueno, un feliz día internacional del libro, feliz día del idioma y del derecho a votar. Gracias. Gracias.